Fue genial saber que todos los lunes teníamos 10 litros de parafita y teníamos el hogar calentito, cuando venían los nietos estaban felices porque la abuela tenía la casa calentita. Ahí tengo la estufita prendida, no tanto darle llamas tampoco, y ahí yo no puedo estar sin eso porque tengo astroces, todo el cuerpo, el médico me dijo usted va a tener que estar a acostar, si estoy a acostarme es en tuyo mapu. Yo cocino en la estufa, la que me trae la parafina de Copé, yo cocino en ella porque alguna vez hago el arroz, en el invierno me mantengo todo el día con ella porque o si no se llena toda la casa ya que hay niños. Yo el suerdo mío es de 100 mil pesos, no me alcanza la compra parafina y si compro, compro para unos 10 nomás. Y así cuidándola, ahora que me la daban, me duraba. Fue una gran ayuda. Resulta que nos sirve más combustible líquido que el eléctrico porque se consume, imagínense que nosotros, yo tengo una deuda de 150 mil pesos de luz en un mes. Entonces, preferimos usar el combustible líquido, que en este caso sería el kerosene, que la electricidad. Muy contenta y muy agradecida porque no me imaginé nunca que iba a tener ese privilegio, porque todos no lo tienen. Un ahorro enorme, enorme de plata, porque cuando uno es sola, eso es, a veces uno no tiene como comprar la parafina para calentarse. Entonces, fue muy importante el ahorro de la plata. Para nosotros fue de mucha ayuda, porque hoy en día como están subiendo las cosas, fue un pequeño ahorro pero que nos sirvió demasiado. Estuvimos calentitos todo el invierno, que fue un invierno muy crudo. ¡Graciando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!